Y ayer nos confirmaron que el cierre se va a producir el día 31 de julio. Así que bueno, ya es un hecho esto, no hay alternativa. ¿Cuántos trabajadores hay en ese banco? Digo, eso es una noticia de la... Sí, sí, es una sucursal chica, tiene seis empleados, pero de todas maneras el problema, digamos así, lo sufren los trabajadores que no saben cuál va a ser su futuro, ¿no? Hay una propuesta de que algunos fueran a Santa Rosa, pero imagínense de que son 150 kilómetros. Aparte la gente, ya hay gente que tiene hecha una familia, tiene a los chicos en la escuela, es decir, es todo un problema. Bueno, pero de todas maneras nosotros estamos trabajando con ellos, tratando de ver en qué forma podemos darle solución inmediata a la situación. ¿Y por qué encierre, Adolfo, qué aducen? Y porque no es productiva, la sucursal nunca lo fue. Ante el fracaso de los planes que en principio el banco hipotecario quería introducir para poder solucionar el problema de la vivienda, no se dio. Y algunos fracasaron. Vale decir que en definitiva muchos compañeros de estos que en este momento van a quedar en la calle, fueron confirmados justamente en virtud de la posibilidad de que ese plan diera sus frutos, ¿no? Y bueno, las tasas indudablemente impidieron que fuera así. Pero de todas maneras, bueno, estamos trabajando, estamos viendo, nos hemos comunicado ya con Paraná, con Viedma, con... Es decir, tenemos... Esto no sucede solamente en Pico. Seguramente esto se va a producir en varios lugares del país, ¿no? Ahora, Adolfo, uno puede entender, ¿no? Que obviamente no hay muchos argentinos, muchas argentinas que estén pensando en sacar un crédito hipotecario por estas tasas abismales que tenemos hoy. Claro, claro. Pero está trabajando, a ver, lo voy a poner en estos términos, porque está trabajando pérdida el banco hipotecario, ¿se va a fundir si tiene su sucursal abierta? ¿O están ajustando? Yo me quedo más con lo último. ¿Qué querés que te diga? Yo pienso que están ajustando. En términos generales, Adolfo, a los bancos en esta crisis no les ha ido tan mal, ¿verdad? Seguramente que no. A los que nos va a ir mal es a nosotros. Por eso le digo para tenerlo en cuenta, porque se entiende que un banco tiene espaldas para seguir bancando seis trabajadores. Pero no tengas dudas, no tengas dudas. Lo que pasa es que acá hay otras intenciones, hay otras... En fin, hay otra forma de aprovechar el momento como para poder ellos tener quizás un mayor ingreso. ¿Cómo sigue el tema, Adolfo, ahora? ¿Están pidiendo respuestas ustedes? Nosotros estamos... Yo me estoy yendo a Buenos Aires esta noche, vamos a hablar en el orden nacional, a ver qué es lo que podemos hacer y, lógicamente, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder, por lo menos, salvar la situación de estos compañeros. ¡No! ¡No!